Leer ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje y mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Leer es importante indistintamente si es un libro, si es una revista, lo importante siempre es leer porque te da un bagaje cultural enorme, te hace viajar a otros mundos, incluso lugares que no conocías, las conoces a través de la lectura. Y además te da facilidad de palabra a la hora de leer, cuando estamos leyendo y a la hora de enfrentarnos a otras personas y poder expresarnos, pues se hace de una manera mucho más consciente y de una manera mucho más fluida, por eso es importante leer. Anteriormente se usaba solamente los libros, que era lo que se imprimía en las editoriales, sin embargo ahora con las tecnologías, el avance de las tecnologías y la brevedad, pues se han manifestado otro tipo de formatos que se prestan mucho a la rapidez de la cotidianidad. Estos formatos digitales son esos que han venido a ocupar un lugar mucho más importante en la lectura. Agregó que aún los jóvenes se interesan en la lectura con una mayor diversidad de texto. Creo que todavía se sigue leyendo, sin embargo pues no es lo que tradicionalmente se leía antes, anteriormente pues se leían libros muy extensos de novelas, cuentos, sin embargo pues ahora hay mucha más facilidad de encontrar otro tipo de texto que también pues puede nutrir a los jóvenes. Creo que se sigue leyendo, pero una mayor diversidad de textos. Noticias 12, Darlene Tellez.